Música Cada vez es más frecuente escuchar el término peluquería canina y felina, pues estos animales domésticos se han convertido en un miembro más de la familia, en seres sintientes que requieren de cuidados especiales en la piel, el pelo, las uñas, las orejas y dientes. Por esta razón, el peluquero, además de tener mucha paciencia, cuidado y experticia, debe tener una formación que le permita conocer las características de cada raza, los tipos de corte y la forma de hacerlo, sea con navaja, tijeras, máquina u otros elementos. Todo un spa para nuestras mascotas. En esta oportunidad, Primíparos quiso resaltar la labor de Óscar López Arbeláez, tecnólogo agropecuario, director de la Escuela de Estética Animal, quien lleva 10 años realizando procesos de formación en peluquería canina y felina, y 32 años de experiencia en la creación de tiendas Pet Shop, tipo americano, y crianza de perros de exposición. Este hombre, amante de los perros, puso a prueba a Daniel Agudelo 888, un DJ colombiano de música urbana, que desde muy temprana edad empezó a realizar mezclas musicales que le han permitido tocar al lado de importantes artistas de este país. Es de aclarar que aunque a Daniel le encantan los perros y tiene sus mascotas, de bañarlos, cepillarlos, limpiarles sus dientes y orejas y dejarlos como un peluche no tiene ni la más mínima idea. Así estuvo esta primi parada. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo va a todo? Oscar está por aquí. Oscar. Don Oscar. Oscar. Hola. ¿Bien o no? Daniel, ¿cómo estás, hijo? Por aquí. Bienvenido. Mil gracias. A la Escuela de Estética Animal. Bueno, Dani, entonces vamos a ver básicamente cuáles son las herramientas que necesitamos para hacer el trabajo con esta hermosura. Son las peinetas de doble uso que necesitamos por un lado desenredar y por el otro lado peinar. Ok. ¿Verdad? Si encontramos nuditos o enredos, vamos a utilizar esta herramienta que se llama cortanudos. Es una herramienta que tiene mucho filo aquí encima y básicamente usted entra y alas hacia arriba y como esto tiene filo, pues corta el nudo. Vamos a arrancar con el soplador. Usted se viene para este lado y comienza el proceso. Vamos para allá. Entonces usted va a comenzar a hacer este movimiento. Ay, hermano, si quieres las patas en paradas. Ahora vamos a ayudarnos. Como tienes esta mano desocupadita a la izquierda, ayúdate con esta herramienta. ¿Cómo se llama herramienta? La peinilla. Doble uso. Doble uso. Exacto, dale. Ahí ya la vas cogiendo muy fácil. ¿Por qué la coges muy fácil? Porque eres amante de los perros. Aquí vemos, hacia abajo siempre. Hacia abajo, suave. Si se le llega a frenar, no le haga presión para abajo, que quiere decir que tiene un nudito. Entonces ya utilizamos el cortanudo. Y así le vamos ayudando al secado, poco a poco, vamos entrando, lo vamos peinando, y así lo vamos secando. Esto aquí está bravo. Esto no va a secado todavía. Yo no voy a secar bravo. ¿Ya va secando? ¿Ya vas viendo lo diferente que el pelo va esponjando? Por encimita, porque por aquí no he podido. Eso, váyalo tocando. ¿Cuánto demora más o menos? Pues este es un trabajo, Dani, muy arduo. Es un trabajo de cinco a seis horas. Pues me tienes sudando aquí todo. ¿Ya estás sudando? Ya me toca a mí, aquí. Ay, no, aquí me quedó pegado esto. ¿Aquí queda un segundo? Entonces se quedó pegado, entonces te devuelves un poco y entras con la parte más abierta y vuelves y haces esto. Corres para un lado, corres para el otro, y entonces así me voy abriendo camino. Vamos a aprender a coger la tijera, que se coge haciendo los cuatro dedos. Mira cómo la tengo yo, ¿cierto? Soportada aquí y con el pulgar vamos a trabajar así. Vamos a ver cómo lo realizas. ¿Eres derecho? Yo creo que sí. Ok, así. Así. A ver. Así es. No, ponga el miñique aquí atrás. Eso. Ahora sí. Listo, ¿y entonces? Y entonces vamos a empezar a trabajar en el sentido de crecimiento del pelo. ¿Hacia dónde ves que crece el pelo? Acá abajo está. Entonces así, así abajo vas a trabajar. Entonces, ¿cuál es el derecho? Así. Ah, así. O así. Ese es el derecho. Y vas trabajando. No, pregámosme usted primero porque es que... Sí, yo no lo voy a ver. Yo no sé nada. ¿Ves este pelo todo alborotado? Míralo. Sí. Pues mire que yo lo voy a desbastar. A ver, yo veo cómo trabaja con esta tijera aquí arriba en este manto. Vamos aquí otra vez, ¿cierto? Ajá. Y aquí, para acá. Así, hágalo de allá para acá. Aquí. Por encimita. Aquí. Eso. Ay, pero lo tranquilaste, lo tranquilaste. Le dije aquí, le dije aquí. Venga, yo lo puro la otra patica para que quede igual. Bueno, Dani, vea pues, ya que te vi un poco flojito con el tema del corte, es suave, es difícil. ¿Cómo lo ves? Escucha, que fuera solo el corte, pero es que yo desde que empecé estoy aquí como encartado con todos los procesos. Ok, vamos a otro proceso que es la limpieza de los oídos. Ah, vale. Aplicamos este producto. A veces sí le gusta. A veces sí le gusta. Aplicamos, hacemos un copito. Sí. ¿Cierto? Y ya, con este copito, vamos a hacer la limpieza del oído. Ay, mi amor. No, es que ni el nudito me da. No, ahora volvámoslo a armar, Dani, volvámoslo a armar para que lo hagamos bien. Llevámoslo bien. Listo. Listo. Solo vamos a limpiar el pabellón auricular. Ok. Para adentro, no, porque le podemos lastimar el oído. Entonces aquí venimos y limpiamos suave. Valentina, hágame el favor y me trae el perro chiquitito, el tacita de té. Ay, hermano. Vea pues, Dani, lo que le traigo. Lo que, no, Valentina, lo trajo a usted porque yo hasta aquí llegué. Pero, ¿por qué? Si yo fui capaz con el otro. Ahora, no, es que hermano. Pero esto es una ternura. Bueno, es que es muy tierno, pero es que yo le cuento aquí boleándole cepillito cuánto me va a morar. Pues, otro día entero. Aquí lo va a terapiar a usted. Entonces, ¿cómo le parece esta que le traigo para que nos entreguemos un ratico? Definitivamente, Óscar, qué trabajo tan duro el de ustedes. O sea, ahí se va uno que me les quito el sombrero completico porque uno sí los ve muy bonitos. Pero, pero de aquí hacerle los seis procesos y eso que a los chiquititos yo me les mío. Sí, sí. Pero a este sí, yo le cuento que nos toca hacer otra segunda temporada. Vamos para la segunda temporada. Ya, Agatha, ahora déjame una de manos porque es que yo cuando estoy no hay papá.